Hola amigos, soy yo, Ángel, y el día de hoy voy a hacer un video de algo y miren lo que voy a hacer un video divertido y gracioso, sí, y eso tiene que ver con un video que ya había hecho el año pasado hace un año ya había hecho un video de algo y tiene que ver con un video de hoy porque ya verán de qué hablo, luego lo sigo todo pero por ahora, miren, tendré que mover mis manos así para que salga como si fueran saliendo sus sonidos por la boca, para que vean que no es sonido que no parece el sonido de mi voz parece el sonido de cosas, bueno, ya verán de qué hablo, moveré mis manos, pero necesito mantener la boca cerrada para que funcione, para mover las manos así, bueno, miren, ya voy a hacer sonidos que había dicho miren, bueno, están listos, bueno, entonces, entonces, vamos, sí miren, 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 miren ¡Gracias! 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 ¡Listo! Ahora moveré las manos para volver a la normalidad. Solo necesito mantener las bocas cerradas para que funcionen. ¡Listo! ¡Sí! ¡Hice sonidos de 5 animales! ¡Sí! Ahora sí les voy a explicar lo que había dicho que les día. Es que hace un año había hecho un video de sonidos de animales y hoy hay otra parte de ese video. Por eso decía. El año pasado hice 15 sonidos del perro al delfín. Eh... ¡Primero! Eh... Hice... Hice sonido de perro, gato, cerdo, vaca, gallo, caballo, gallina, burro, lobo, león. Eso hubiera sido todo. Hubiera sido todo. Hubiera sido todo. Hubiera... Pensaba en hacer 10 sonidos pero me salieron 15. Eh... Así que por eso en vez de hacer 10 hoy hice 5. Hice sonido de perro. Y continuó luego, luego, luego conseguí con el sonido de oso, de rana, serpiente, toro y delfín. Eso era todo. Y hoy hice solamente 5 sonidos del tigre al hipopótamo. Sonido del tigre, de jirafa, búfalo, elefante e hipopótamo. Eso fueron los 5 sonidos. Sí. En total son 20. Con el video del año pasado y con el video de hoy, ya son 20. Sí. Así que, espero que les haya gustado ese... Ese video que es divertido y gracioso. De... Esa otra parte de... Sonido de animales. Sí. Me gustó hacer ese video tan divertido y gracioso como usted... Con ustedes. Ahora sí. Es... Ese video ya casi termina. Eso ya ha sido todo, amigos de YouTube. Sí. Ya fue todo. Si les gustó el video, denle like. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Activen la campana de notificaciones. Denle en compartir. Adiós, amigos. Nos vemos pronto. Adiós. Iji.